¿Cuál es el rol crucial de protección de personas en riesgo de la reacción? Bueno, evidentemente hay que proteger a todas aquellas personas que buscan la verdad y la defensa de los derechos. Esto está fuera de toda discusión. Y cualquier organismo, sea nacional o internacional, tiene que procurar que los abogados defensores, en el caso del derecho interno, o los abogados que están especializados en determinado tipo de casos más vinculados a cuestiones de tipo social, puedan tener acceso a todos los medios que se requieren a la información que es pedida, que no forma parte del secreto, nada del estilo, pero que tiene que estar, digamos, al libre conocimiento de la gente. Tienen que tener la capacidad de poder conversar y dialogar con las personas que están, digamos, entendidas o que están suspendidas en sus derechos. Y en general, cualquier tipo de medidas que son necesarias en cualquier tipo de defensa. Y en cuanto al tema de los periodistas, permitirles que efectivamente busquen la verdad. El problema es que buscar la verdad no es convertir el periodismo en un arma ideológica para hablar solamente de los casos que me gusta o para decir yo quiero efectivamente o voy a buscar solamente este lado de la verdad y el otro lado de la verdad, aunque haga exactamente lo mismo, no lo toco. O sea, yo creo que hay que en eso ser justo si el sistema interamericano tiene que ser justo con todo y naturalmente tiene que ser justo también con las víctimas a veces a las que son acusadas indebidamente desde el poder por realizar determinado tipo de actos que el poder considera desafiantes cuando eventualmente esa contestación al poder. Es decir, no es una contestación armada, no es una contestación con fuerza, no es una contestación con violencia, sino que simplemente una discrepancia, una vocación porque la gente eventualmente termine pensando como uno le propone. Al final de cuentas, eso es la actividad política. La actividad política es tratar en paz de conseguir que los demás asuman los criterios que nosotros tenemos y eso tiene que ser defendido. Yo soy abogado de la revista Caretas y soy abogado de la revista Caretas, que es la revista más importante, la revista política más importante del Perú hace cuarenta y tantos años. O sea, que como ustedes comprenderán, he tenido la posibilidad de defender a muchísimos periodistas de, digamos, de Caretas que están ahora en Caretas y que han estado en Caretas. De César Gil, de Nicolás Lugar, cuando era periodista de exposición, ustedes conocen de los personajes que estoy hablando, o sea que más o menos sintonizamos, ¿no es verdad? Entonces, ahí es que hay que tener cuidado en que el poder no se cede en ellos ni tampoco los lleve a una condena innecesaria. Pero por otro lado, hay que pedir también a los periodistas que sean muy conscientes que no se puede violar el derecho de las personas. O sea, el honor de las personas es un derecho fundamental también establecido en la Convención y que tiene que ser protegido. Y tiene que ser protegido también por los organismos internacionales cuando los jueces, por ejemplo, por miedo, por temor o por quedar bien, no terminan, digamos, sancionando este tipo de conductas que al final de cuentas son perniciosas para la sociedad porque lo que hacen es provocar la ideologización y la, vamos a decir, el poner a unos de amigos y a otros de enemigos. Ahora, aquí se nos habla de la posibilidad de ejercer medidas provisionales. Si efectivamente, si la violación es grave, primero tiene que ser, digamos, medidas, lo que se llama el derecho interno, medidas cautelares o medidas provisionales para que no se siga agraviando el derecho de las personas. Eso es normal. Ahora, tiene que utilizarse con proporcionalidad, de todas maneras, estas medidas para evitar justamente lo que decía Carneluti, Carneluti decía hace mucho tiempo. Lo que está pasando en el derecho es que está inclinándose a la cancha siempre hacia el derecho penal para el que tiene que defenderse, no pueda defenderse. Cero segundo. Muchas gracias. Yo, en primer lugar, creo que no se puede ideologizar la lucha contra los derechos humanos. Porque, en primer término, los que se han retirado no se trata de los estados más conservadores, sino justamente en América, los que se han retirado de la corte interamericana son las dictaduras que se autotitulan de izquierda. Efectivamente, Nicaragua y efectivamente Venezuela. Así que vamos empezando a poner las cosas en su lugar. En segundo término, yo sí creo que hay fenómenos nuevos, como lo señalé en la mañana, respecto al tema de la corrupción, que se lleve el dinero de la sociedad y que impide que se hagan las obras y las tareas que requiere el pueblo para salir de la pobreza. Y, en segundo lugar, la criminalidad organizada que no hace otra cosa que atacar a Inermes y obligar a las personas a que realicen las tareas que esos delincuentes quieren. Y, en consecuencia, cuando en los pueblos no se encuentra una respuesta frente a este tipo de agresiones, entonces comienza naturalmente el pueblo a quitarle su sustento y sostén a la democracia y empieza a pensar en otras alternativas que hay que detener. Y esto lo digo con toda claridad, porque quien se opuso a que Fujimori saliera de la corte en la década de los noventa fue el Foro Democrático, concretamente mi persona, directamente luchando contra él en las calles, en todo, en donde hay que luchar. Y, en segundo lugar, cuando se empezó a hablar en el mes de abril de este año, que pasó acerca de si el Perú salió o no salía de la corte, que inmediatamente salió al frente a decirle al gobierno de ninguna manera se puede salir el Perú de la corte, fui yo. ¿Por qué? Porque tenemos clarísimo en el grupo de personas que aspiramos a que los derechos humanos estén presentes en la sociedad, que esta bocanada de aire que a quienes luchamos de verdad nos da el derecho internacional y los organismos internacionales como la corte, es muy importante. Hay que estar ahogado en el humo de la corrupción y en el humo de las dictaduras para saber lo importante que es una buena declaración de la organización o de la corte interamericana de derechos humanos o de la comisión de derechos humanos. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Encontrar nuevos caminos procesales para que la gente sienta y entienda que también en la sociedad interna hay respuestas. Mientras haya respuestas en la sociedad interna, no se tiene que ir al rol subsidiario de la corte interamericana ni a ninguna otra corte, ¿no es verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros planteamos? Que si se necesitan hacer reformas, porque si hay una banda de 4.000, no se puede tener dentro de tres días los expedientes de todos, bueno, pongámonos de acuerdo en que eso va a demorar, siete días, seis días, etcétera, etcétera, y generar nuevos caminos procesales. Yo estoy convocando, estoy pidiendo que se convoque a una asamblea permanente precisamente para modificar estos temas y para ponernos de acuerdo en cuáles son las tareas que tenemos que realizar para evitar que la gente sienta que cualquier cosa que hace el juez al día siguiente lo deja libre al delincuente. Y eso genera una desazón tremenda con cualquier tipo de orden. Sea de derecha, sea de izquierda, sea de centro, eso no importa. Yo no creo, igual que el doctor Rodríguez Mejía, ni en la judicialización de la política, ni en la politización de la justicia, que son dos temas que hay que evitar y de los que precisamente tanto el narcotráfico como las bandas organizadas se agarran. En consecuencia hay que hacer esta convención de todas maneras. Y hay que utilizar siempre el criterio de proporcionalidad para poder meter a una gente presa, digamos, de manera preventiva. Porque si no terminamos con un informe de la televisión en lo mismo, encarcelando a 7.000 en luna. Y eso verdaderamente es una violación grosera a los derechos humanos. En primer lugar, efectivamente, como lo ha señalado el doctor Pérez Marrú, que la Corte actualmente tiene algunos casos y eventualmente esto va a ser materia de pronunciamiento en este, en esta, digamos, en este periodo. Antes del mes de enero, aunque cualquiera de nosotros vaya a terminar siendo juez del acuerdo. En consecuencia, el tema, digamos, empieza a reducir la pregunta al tema ambiental, a la consideración del tema ambiental dentro del campo de los derechos humanos. La Corte ya señaló sobre la base, el estándar, que hay un estándar válido cuando se plantea sobre las medidas legislativas que están establecidas en la Convención, sin estiramientos innecesarios que provocan discusiones en las cuales no todos están de acuerdo y cuando empieza a jalarse de un lado y a jalarse del otro es cuando se empiezan a ir los estados de la Corte. Por eso hay que tener siempre mucho cuidado con, digamos, buscar el mayor consenso posible para hablar de estándares. Es decir, si nosotros hablamos de estándares es porque efectivamente estamos bien convencidos de que la mayoría eventualmente de nuestro hemisferio está dentro de esa concepción. No es cuestión de que alguno de nosotros muy interesado en ciertos temas pretenda convertir en estándar por lo magnífico de su pensamiento, digamos, una cosa que todavía está madurando. El juez tiene que madurar con serenidad, con ponderación, con tranquilidad, tiene que acompañar a la sociedad, irla jalando poquito a poquito, por último, pero no le puede dar jalones porque entonces sencillamente se rompe el sistema. En el caso de las indemnizaciones, en el caso de las responsabilidades, el doctor Pérez Manrique ha hablado bien claro del caso Loroia, que es un caso contra mi país y que yo estoy totalmente de acuerdo con la resolución. No hay peruano consciente que no haya estado de acuerdo con el caso Loroia. Quiere decir, nosotros pasamos por Loroia cada vez que vamos a la Sierra Centro del Perú y nos damos cuenta de que eso es invivible. En consecuencia, la sentencia de la Corte ayuda al gobierno nacional precisamente a combatir con posiblemente los dueños de las fundiciones y de las mineras a entender que, en primer lugar, tienen que dejar de hacer toda esa polución y, en segundo lugar, a reparar a todas esas personas cuyo daño han causado. Yo tuve la oportunidad, además, de ser consultor hace muchísimos años, de unos 15 a 20 años, en un caso de derrame de mercurio en una comunidad de mi país que se llama San Juan de Choropampa, que está en la Sierra Norte del Perú, porque las minas de oro de Cajamarca, que son minas verdaderamente legendarias en cuanto a su riqueza aurífera, transportando el mineral de mercurio necesario para la refinación del oro, hubo un derrame de mercurio y, eventualmente, como ustedes comprenden, hubo una tragedia ambiental. A mí me tocó la tarea de, digamos, hacer opinión a favor de los mineros y los habitantes de San Juan de Choropampa. Entonces, esos son temas que en el Perú los tenemos claros. Es decir, tenemos que tener en claro que, digamos, es posible el desarrollo con respecto del ambiente ecológico. Sí es posible, pues, porque hay países que lo hacen. Canadá, por ejemplo, desarrolla mucho incluso sus recursos forestales. Y su cuidado del agua con, digamos, con la explotación de ese recurso. Entonces, tenemos que tener cuidado con que haya ese acompasamiento. Y esa es una de las tareas que tiene que seguir de cerca la Corte cuando se le presente una demanda o cuando se le pide una comisión consultiva porque no podemos opinar sobre la IRE. Muchas gracias. Yo digo que la importancia de la Corte es evidente. Tenemos que seguir con la Corte, tenemos que seguir con la Comisión de Derechos Humanos. Tenemos que seguir con el espíritu de que a través de la Corte y la Comisión se haga justicia que viene de toda América hacia los órganos, precisamente. Y eso significa que, digamos, no solamente hay a la continuidad a la que se refiere el doctor, sino que además exista la, digamos, el cambio, la novedad que traen las nuevas corrientes de otros países que es fundamental que se incorporen al sistema para que se sientan, además, mucho más parte del sistema. El Perú solo ha elegido una vez, pues, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y fue, además, un buen juez. Espero seguir esa línea. Pero, además, tenemos que hacer nosotros que las palabras signifiquen, y en especial la sociedad civil. Ustedes tienen una tarea. Si ustedes dicen que es bueno, algo tiene que ser bueno. No puede ser bueno, digamos, una enfermedad como el cáncer. No es, ¿no es verdad? Entonces, cuando nosotros decimos que buena es la alternancia, entonces, busquemos y ayuden ustedes a que efectivamente haya alternancia en la Corte y haya alternancia en la Comisión. No solamente en rostros, sino, además, en acercamientos desde el punto de vista de cada una de las corrientes jurídicas de los países. Como dicen los americanos, we shall to mean it. O sea, tenemos que verdaderamente decir lo que... O sea, las palabras que decimos tienen que significar aquello que queremos decir. Y ese es un punto fundamental en este momento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nos encontramos en un momento crucial. Muchas gracias. Gracias.